El botón está todo chueco acá, ¿qué pasa? A ver cómo se escucha... A ver cómo se escucha... Bueno, hombre, tengo vista previa pero no la puedo ver, ¿cómo es posible? ¿Qué clase de endemoniada cosa es esto? Otra cosa que tengo que ver es... Acá. Le tengo que bajar un poquito la música del juego. Ahí. Ahí está bien, creo. Ahí. Y acá... Chat. Acá hay un problema. En la caja de comentarios. Ahí está. Está solo para miembros. Lo voy a sacar por un momento porque tal vez algunas personas normales quieran hablar, así que lo voy a sacar. Ahí está. Hola a todos, ¿qué tal? Soy yo, Johnson, Johnson, po Johnson. Welcome everybody to the... Saberbupu. Saberbupu. ¿Tendré la partida todavía guardada la que hice con Nacho? Sí, acá está. El Olimpo. Tururururú. Turururú. Eh... Hola. Mortal. Fácil. Héroe. Normal. Espartano. Difícil. Dios. Solo un mortal entrenado por un mortal puede ser un mortal. Ay... Bueno. Uy, se pudre de todo, chicos. Los dioses del Olimpo me harán... ¡No! Hoy no los puedo sacar, esto. ¿What? ¿O no? ¿Qué sucede? Pensé que podía sacar la cinemática. Hola a todos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué? ¿What? ¿No puedo sacar la cinemática? ¿Vos cómo era? ¿Oh? ¿Oh no? ¿What? ¿Por qué se ve bien? No soy el coso negro abajo. ¿Por qué? ¿What? No entiendo nada. ¿No puedo sacar la cinemática? ¡He sido engañado! Bueno, ya para la gente que conoce el juego... Perfecto. Para la gente que no conoce el juego... Vea la serie que hice con Nacho. Hola a todos. Disculpen si no... Si no estoy viendo su comentario ahora. Disculpen. A ver. Hola, gente. ¿Cómo les va? Vamos a jugar en modo dios. Vamos a jugar. Gratios fue en un tiempo un campeón de los dioses. Hola, Patulio. Hola a todos. Miembros del canal de Tule Patulio. ¡Dios asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! Oh, Dios mío. Cuando empezó la ordena te deja sacar la cinemática. Eso crea. ¡Ay, Dios! Me olvidé cómo jugar. Me olvidé completamente cómo se juega. Esto me pasa por... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡La bailarina! ¡Moriste! ¡Oh! ¿Qué pasó? Se tildó todo. ¡Ah, no! Se tildó todo. ¡Ah, no! Se tildó todo. Bueno, chicos. Espero que le estén pasando súper bien. Eso fue God of War. Impresionante. Maté al jefe final. Estuvo muy complicado. Estuvo muy, muy difícil. No hay ningún problema. A ver. Ahora voy a arreglar una cosa. Cambié renderizado. Activar el pipi. A ver qué dice la gente. ¡Hola, Tulio! ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Preparate para una experiencia de 7 horas. Yo creí que apretando botones a lo loco se podía quitar. Esta es verdad. Ojalá en un directo perfecto. Estoy jugando algo. No me tiren otra cosa. Hay una cosa en el emulador que quita las cinemáticas. Y eso me viene re bien. A ver... FMV... FMV... ¿Qué pasó, hombre? Nunca antes me había pasado esto. ¿Será por esto? Sí, probablemente sea por eso. Así que lo voy a sacar. A ver. Ejecutamos... ¿Podríamos jugarlo en inglés? Ahora que me pueda pensar. ¿Qué les parece? ¿Quedaría mal si lo jugo en inglés? A ver... El nuevo game. Bueno. ¡Oy! Creció mucho, Krat. Tulio, mandá esas desbestias asquerosas de vuelta a las profundidades. Ahora lo puse en inglés. Ahí está. Ahora se ve el borde negro. Así es como se veía. Así es como se veía. El coso. Eso lo tuve que editar en cada video. Ese borde negro ahí abajo. Es horrible. ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? ¿Aún juegas ese go? No. No. Casi ya ni lo toco. Al igual que en League of Legends. No porque no me gusten, sino porque... No sé. No tengo ganas. Al fin y al que todo cumplió su sueño. A la derecha también se ve una cosa rara. Kratos ha sido campeón de los goles. ¡Oh, beast! ¡Te enviaré a la profundidad de Hades! ¡Hola, Iván! ¿Cómo te va? La mejor forma de solucionar tu problema es agarrar a un tipo, lo tirás, lo sotás contra otro tipo y listo. ¡Toma! Es cierto que ahora no tengo ninguna habilidad. ¡Mirá ese borde negro! ¡Mirá ese borde! Viste que arriba ¡Oh! ¡Los cofres negros! No sé para qué lo voy a abrir Pero bueno ¿Cómo estás tú, Leo? ¿Qué tal Regina? ¡Regina! A ver, pará que hay un tipo acá Que está haciendo Estupideces Ahí estamos A ver qué dice la gente Tiene el nivel de suerte El canal español Buenas Tulio ¿Qué tal Junior? Patatacrash Perfecto ¿Cómo están? Filosofía de Kratos Para obtener orbe de día Excelentópolis Hoy vamos a jugar En modo Dios Y roguemos de que salga todo bien ¡Mirá! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Toma! Mirá lo duro ¡Qué duro este tipo! Es puro Es macizo Es como la Cora Es macizo este tipo Cada vez que le quiero pegar el último golpecito Se va para atrás ¿Qué degenerado que es? ¡No! Buenas noches ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Tacio El más polenta ¿Cómo te va? Hombre ¿Cuántos tratamientos de conducto? ¡Oh! ¿Cuántos vamos a hacer? Estaría bueno contarlos ¡Tulio ¡Tulio la pipa! ¡Oh Dios! ¡Triángulo! 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 Por un momento pensé que lo estaba haciendo perfecto. Es que lo estoy haciendo perfecto. Yo hay que pensar así en la vida. En la vida si vos lo haces perfecto todo. Te van a salir bien las cosas. Si vos pensás en... ¡Abrime! Bueno. ¡Abrime! ¡Abrime de mí! Las personas que trabajan del día a día. Haciendo tratamiento de conducto y demás cosas. ¡Moriste! Disculpen si ahora que me puedo pensar. Hay algunas partes que van a estar complicadas. Algunas partes van a estar complicadas. Porque tengo que prestar mucha atención. Y no voy a poder estar viendo el chat. Bueno, pero estoy seguro que entenderán. Qué pena. Estoy matando a algunos. Algunos seres humanos. ¿De dónde salieron esos cuatro? A ver. ¿Cuánto desmadre? Hola, Tulio. Te veo desde Planta del Zombie. Hola, ¿qué tal? Tulio, estoy usando el emulador PSSX. PSSX, lo dije bien. Sí, por supuesto, hombre. El mejor emulador de PlayStation 2. No, a ese tipo lo van a matar. No, a ese tipo lo van a matar. ¡Soltadlo! No, no se puede salvar. ¡Ya! ¡Wow! Pará, hombre, pará. Estamos jugando al ajedrez o qué. El ataque con cabeza. Vamos a hacer la cosa que todo el mundo ama. ¡Uy, no! Creo que tengo que tocar círculo. Ahí estamos. ¡Toma! ¡Espadazo! ¡Uh! Grabaron todos esos videos antes de la cuarentena. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo me trata la cuarentena? Eh, para el orto. Pero acá andamos. El mejor emulador que el mejor borde negro. Por supuesto, hombre. ¡Ja, ja, ja! Suena R. Pero qué se le va a hacer. Es lo que hay. ¡Ay, no! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! ¡Usa los músculos! ¿Qué tal? Seguía. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Soy yo, Rodolfo. Le doy la bienvenida a... God of War. God of War. El dios del trabajo. Porque este muchacho, la verdad, por... Kratos, con todos los trabajos y oficios que tiene... Hay que mere... Hay que... Hay que... Por Dios. Hay que reconocer que este hombre, a pesar de que es un... Es una basura de persona en la historia, en el lore. El tipo trabaja un montón. Así que hay que apreciar eso. Ahí estamos. Perfecto. Una pequeña preguntilla. ¿En qué dificultad está la partida? En la máxima dificultad, Wacer. En modo Dios. ¿Hay alguna forma de demostrarlo? Desde el menú o algo. ¿What? Me defiendo con esto. No. Ah, creo que ya no hay más nada por acá, ¿verdad? No, creo que no hay más nada. Creo que ya no hay más nada. Creo. El tema es como... No quiero perder nada. En fin. Vamos. ¿Qué tal, tío Sweet? Y gracias por estar acá, como siempre. Bienvenido. A ver. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¡Ay, Dios mío! Gente desnuda. ¡Toma! ¡Toma! Perfecto. Esto no es como... El... El... El Devil May Cry. Cuando te subían algunos bordecitos. Que eran muy difíciles de subirte. Te dan Orbex. ¡Ay, no! ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? No me resbalé. Fue como que... Increíble. ¡Mmm! ¡Hizo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¿Viste cómo hizo? ¡Mmm! Se cayó. ¡Ay, ay, Uyu! ¡Ay, ay, Uyu! ¡Ay, ay, Uyu! El mástil está muy resbaloso. ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Ay, por Dios! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo te puede agarrar de una cosa que es totalmente redonda y está lloviendo a cántaros? ¡Yupi! No pasa nada si muero. No hay ningún problema. Esto no es una run de Only Dead. Por favor. ¡Uy! ¡Sacame la cinemática! ¡Sacame la cinemática! ¡Las leyendas eran reales! ¿Qué tal, Dono? ¿Cómo te va? ¡Ah! Estaba bien. Se escuchó bien el audio. Lo mataron y dijo... ¡Eso es para ti! ¡Fuah! ¡Mire ese cofre! ¿Qué pasa? Está todo marmolado. Mucho like tu... ¡Ay! ¡Yes! Bueno, a ver. 2 de noviembre. 25 de enero. Y este quedará el día de hoy. Primero de mayo. ¡Oh! ¡Kick! A ver, no me voy a quedar acá. Haciéndote... Me hago el... Boludo. ¡No! ¡No le peguen a la caja! Pobre pescador. ¿Es verdad? Estos eran pescadores nomás. ¡Oh, no, hombre! ¡Malditos sean! Creo que no le pueden dar. Creo que no. Se están pegando entre... Se están dando flechazos. Ah, no. Permiso. Inspección de garganta profunda. ¡Toma! ¡Ey! Este sigue vivo. ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Lo maté? ¿El de ahí abajo? Sí, lo maté bien. ¡Las leyendas de los reales! ¡Eres tú! ¡El de Borde Negro! ¡El Borde Negro! Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va, hombre? Todo bien, todo en orden. ¡Papapi! ¡No tienes que salir! ¡Papapi! ¡Es la puerta del capitán... ...de la zona de Dyn. Esto es donde las mujeres... ... están tratando de rescatar... ...de la masacre. ¡Uy! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué horror! La puerta está cerrada... ... y se están moviendo locas. ¡Papapam! ¡Papam! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aléjense de mí, criaturas horrendas! ¡Toma! ¡Bajá! ¡A nadie te quiera vos! ¡Toma! ¡Toma! ¡La cuerda está hecha de hierro! Aunque parece cuerda. ¡Mamamau! ¡Mamamau! ¡Hola, Tulio! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Máximo? Todo tranquilo por acá. Les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida. Les mando un saludo a toda la gente que estaban en el directo. Espero que la estén pasando bien. Mi nombre es Po Johnson y estoy acá jugando God of War. ¡Ay, no! ¡Los tipos malos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me están haciendo pelas! ¡Soltadme! ¡Me cagaron a patada, hombre! Menos mal que el labojo está ahí como quieto. ¡Me cagaron a patada, hombre! ¿Vos viste lo que hicieron estos tipos? ¡Me dijeron con todas! ¡Me dijeron! ¡Necesito un cofre, por favor! ¡Dios mío! ¿Vos viste cómo me reventaron a patada? ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡El problema es que me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Dios mío! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Uy! ¡Un orbe rojo! ¡Un orbe rojo! ¡Verde! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Subí Kratos! ¡No importa! ¡No mires atrás! ¡Mandalos a la recalcada conferencia! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Si me tiro acá, me muero! ¡Uy! 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 ¿Escucharon cómo hizo? ¡Oh! ¡Pero qué tipo forro! ¡Uy! ¿Qué pasó? La pantalla se puso verde No entiendo nada ¡Me moriste! ¡Ay! ¡Oh! ¡Está todo guiado! ¡No entiendo nada! A ver Me voy a tirar por acá ¡Yupi! ¡Che! ¡No tengo vida! ¡Me hicieron poronga! ¡Vos! ¡Feo! ¡Moriste! ¡Listo! ¡Ya está! ¡No hay nadie más! ¡Están todos muertos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Me cagaron a patada! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Eso fue muy gracioso! ¡Me dieron! ¡Pero sin piedad! ¡Tum! 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 ¡Con cuidado, Tulio! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Con mucho cuidado, Tulio! ¡Mira cómo se puede ver todo! ¡Se puede ver todo ahí el lugar! ¡Ahí todo! ¡Todo inundado! ¡Todo! ¡Todo destruido! ¡Le va a dar un infarto a Kratos! ¡¿Y esto?! ¡Allá no hay nada! ¡Ahí en Devil May Cry! ¡Hacías eso! ¡Te guías a esa puntita y te dan un montón de oro! ¡Cuapuapapua! ¡Si eso te hacen los enemigos normales! ¡Imaginate a los jefes! ¡Que solo el aliento te mata! ¡Claro! Bueno, está... ¡Está en modo odio! ¡Ya lo comprobaron! ¡Ya vieron cómo me cagaron a matar! ¡Me quitaron toda la vida! Oh, perfecto El primer ojo de gorgona ¿Y esto? ¿What? Siento como que me puedo tirar Por acá a una vida mejor Oh, increíble La madera me da ¿Acá hay un cofre? Por favor, decime que hay un cofre Te sacaste un montón de vida con la caída ¿Qué? No, no, la caída no me quita vida Kratos, soy yo, Poseidon Poseidon Bueno, no puedo sacar la cinemática Es una pena Ahí está el bloque más negro ahí abajo El borde negro ¡Ah! ¡Ah! Poseidon Rage ¿Qué? No te escucho Se cortó la llamada Se cortó el audio ¡Ay, no! ¡Peleas! ¡Ay, no sé qué hacer! Me muero Me muero Permiso, muchachos ¡Oh, ya está! Vengan para acá Ahora no les tengo miedo ¡Moriste! Che, quedan todos atrapados atrás Tomá ¿Qué pasa? Hola, Tulio ¿Qué tal, llegador? ¿Cómo te va? Había un cofre de vida En la parte de la caja Me da gracia Voy a... ¡Uy! ¿Qué les pasa a los cofres? Mmm, suculenta Orbes verdes Papapim En pom Bueno, déjamelo ahí Donde está el otro Apagó mi graf No puedo seguir ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué tipo! ¡Qué tipo genial! A ver ¡Uy! Se viene la pelea Contra la Hydra No puedo sacar esto ¡Qué pena! ¿Por qué no se muere, hijo? Mirá lo que es la llave, loco Todo el pecho Le medía la llave Se queda sin lata ¿Por qué no se muere Si le estamos dando Si le estamos dando Con un Con unos remos ¿Cómo me da la cuarentena? Para el ojete Pero bueno ¡Moriste! Toma ¡Auch! ¡Ey! Todos quieren jugar con Kratos ¡Toma! ¡Toma! No, yo quiero jugar Con el pelado Todos quieren jugar con Kratos Kratos es popular Entre las Hydras ¿Por qué? ¡Claro! ¿Por qué no se muere Si somos pescadores? ¡Hombre! ¡Claro! Tenía un Ahí como Un 50% de daño Esta A criaturas acuáticas Los pecadores Lo miraban Como si fueran Peces No, más Bueno, locos ¿Con quién quieren que juegue? ¡Toma! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿A quién mataron? ¿A quién mataron allá? Me dieron un montón de oro ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué gracioso! Alguien se murió De los helados Que me dio un montón de oro Azul ¡Oriter! ¡Ay! ¡Buenísimo! Ahí voy Dame un segundo Que estoy subiendo la escalera ¡Yupi! ¡Ey! ¿Qué pasó? Ni siquiera me subí Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí llego ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me quitó la mitad De la vida ¡Uuh! Va a estar Interesantemente difícil Esto ¿Qué pasa hombre? El otro El otro Ni siquiera lo toqué Y cayó solo Este me paré Completamente arriba Y ni se inmutó Hola ¿Qué tal? ¿Vengo a hablar Sobre sus hijos? Tranquilo señora Tranquilo Tranquilo Que sus hijos Van a aprender En la universidad Kratos Aprende a educar A sus hijos Y lávese los dientes ¡Moriste! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Pará! ¿Con cuál Con cuál uso la maquia? ¿What? ¿What? ¿Qué pasó hombre? Me re engañaron ¿Con cuál uso la maquia? R2, L2 Y ninguna de las dos Cosas funcionó He sido totalmente Ultrajado ¡L2! ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 ¡Ahí está! ¿Qué pasó hombre? Antes lo había tocado El E2 Es como estar Mordiendo ahí Un Un enchufe De los 220 Ahí directo Y ¡Uy! En toda la cara Gigantesco ¿Qué tengo que hacer? El círculo ¡Vení! Vení! Vení! ¿Por qué? ¡Toma! Miren el botón gigante ahí. ¡Ay, vení para acá! ¡Oh, quedé perfectamente enganchado en el poste! ¡Toma! ¿Otra vez? ¡Oh, cuántas veces le tengo que hacer esto! Vení para acá, te voy a enseñar lo que es el poste. ¿Vieron cómo la cámara se puso? ¡Otra vez! ¿Vieron cómo la cámara se puso? Se ubicó como diciendo... ¡Toma! ¡Toma! Un tío, un montón de vida, hombre. ¡Toma! Ahí queda todo embobado. ¿Qué tengo que hacer? A ver... Pensá, Tulio, pensá. ¡Círculo! ¡Pení y vení! ¡Oh, loco! Impresionante. Este fue el tratamiento de conducto más grande que hizo en su vida. Yo toda mi vida me confié que si te ponían al frente del palo, cuando el bicho rugía, no te empujaba. Vi toda... Vi toda mi vida un engaño. Yo... Esto no tenía ni idea de que tenía que entrar acá. Yo dije, wow, lo maté. Genial. Vamos a ver si puedo matar otra cosa. ¡Ay, me caigo! ¡Gracias! ¡Gracias a los dios que te viste por mí! No me volví por ti. ¡Wow! Es después del pobre y lo encontramos ahí en... Lo encontramos ahí en el... En el... En el infierno. Y le hacemos lo mismo. ¡Ay, qué mala leche que tiene! ¡Oh, por dios! Mirá esos cofres suculentos. Tendría de toquear unas opciones... Tendría de toquear unas opciones para arreglar ese... Ese defecto. Pero bueno, tengo ganas. Hagan de cuenta que son cofres imaginarios. Y que están muy sucios. ¿Ya está? ¡Yupi! Creo que no me olvido de nada. Creo que no me olvido de nada. Creo que no me olvido de nada. ¡Uh! ¡Shade complete! ¡Perfecto! Eh... Creo que si vuelvo a bajar... Es chito que vuelva a bajar por acá, ¿verdad? ¡Oh, no! Ahora viene una escena que no puedo mostrar en vivo y en directo. Porque va a ser malo. ¡Oh! ¡Qué bien que me metió esa flecha! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Es un nuevo deporte! ¡Lanzamiento de soldado! ¿Ya está? Creo que... ¿Chicos están bien ahí? ¡Oh! Perdón. No era mi intención meterle un espadazo. Sobrevivieron a un espadazo de Kratos, hombre. Impresionante. ¿Y esto? Bueno, voy a tener que... Acá van a tener que usar su imaginación. Lo que voy a hacer... Kratos usó la llave para abrir la puerta de Koso. Acá lo que voy a tener que hacer es algo interesante. Voy a tener que sacar esto por un momento. ¡Usen su imaginación, muchachos! Kratos ahora está corriendo por una habitación vacía. Ahora está entrando por una puerta vacía. Ahora está matando un montón de gente. Kratos le está dando un guantazo a todos. Para allá, para acá. Ahí en medio del torso. Lo penetró. Están todos moridos. Les voy haciendo unos pequeños. Miran, unas pequeñas ahí. ¡Oh! El borde negro. No sé en qué momento aparece, pero no quiero... Kratos. No quiero... Correr el riego. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡El mar! ¡Oh, no! En servicio a los guayos de Olympus. Todas sus esperanzas restaron con ellos. ¡Oh, no! No importa cuánto vino consumió o cuántas mujeres... ¿Cuál es mi Odo War favorito? Nada en la tierra podría le derrotar de los horros... ...y los problemas. Yo lo jugué el 1, el 2, el 3. Lo jugué un poquito nomás. A los otros juegos... No lo he probado tampoco. Creo que ya no aparece la escena, así que voy a dejar. 10 años, Athena. Me gustó mucho. No sé. No puedo tener un favorito. Te requeré un final task de ti, Kratos. Tuo gran desafío se encuentra... ...in Athens. Onde incluso ahora mi abrata Ares le da la siege. En cuanto hablamos. Athens está en la verge de la destrucción. Es la voluntad de Ares, mi gran ciudad. 24, Zeus ha prohibido a los dios de manifestar la guerra en los demás. Eso es por eso que debes ser tú, Kratos. Y si mato a un dios, ¿quitarás estos bordes negros? ¿Los van a terminar? No, Kratos. Es imposible quitar los bordes negros. Ay, no. La luna. Pop. Por las dudas. Pop. Pip. Pusen su imaginación, muchachos. Ahora Kratos está jugando al Monopoly. Con dos señoritas. A ver. Un momento. Oh, están jugando al Twister. Y Kratos está ganando. Está llevando a la delantera. Es impresionante. Kratos es el mejor jugador de Twister del mundo. Por Dios, casi fallo. ¡Ah, no! Rompieron una vasija de lo divertido que estaba la partida. Kratos, vuelve la cama. ¡Ah, no! Van a jugar al Twister una vez más. Se están rascando las patas. ¡Ay, por Dios, qué horror! La vasija se autorreparó sola, ahora que me estoy dando cuenta. Esa vasija te podía curar las pesadillas. ¡Oh, y por Dios! Se encontraron ahí... ¡Fua! ¡Re poquito me dieron ahora! En mi jornada, la entrada de hoy. No importa con cuántas mujeres me acueste. Nunca olvidaré que maté a mi familia. ¡Wow, Kratos! Eso es un forro. Es un completo forro. Ahí está. Hola, ¿qué tal, chicos? Volvimos al cual, al coso. Impresionante. Perdí. Dos de tres. Pero acá estamos de vuelta. ¡Wow, por nada! ¡Sí, me voy a dejar ciego! ¡Hombre, ahí! Todo el raso ahí en la cara. Puedo ver la hora que es guardando la partida. Así es como en las antiguas épocas. En las antiguas épocas, cuando ustedes todavía no eran pequeños, en las antiguas épocas, en el vicio eterno, la única forma de ver la hora era viendo el reloj de la Playstation guardando la partida. Pero claro. ¿Cómo es esa? Bueno, no... ¿Por qué no, hombre? ¿Qué componentes son buenos para jugar al PS... Para jugar al PSX2? Componentes. Y es muy relativo todo. Algunas computadoras que no son muy buenas rinden bien y otras que son muy, muy buenas, aún así tienen falla. O sea que es cuestión de probar con la computadora que tengas y ver cómo funciona. Por más que tenga una computadora de la Sanflauta, no va a funcionar. No te va a funcionar mejor. Destrói a Ares, y los dios te perdonan tu pasado. ¿Qué pesadillas? ¿Tenés pesadillas? ¿Por qué no tratás con un psicólogo? ¿Por qué no tratás con un psicólogo? Están insoportables, muchachos. Están insoportables. ¿Y este dónde salió? Los estás contra Remil acuchillando y los tipos te hacen ahí un combo re lindo. ¡Vení! ¡Lanzador de soldado! Buenísimo. Uy, 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 hay un orbe solo, solitario. Sí. Mi PlayStation 2 estaba chipeada y no me decía la hora. Eh, no tiene nada que ver el chip con la hora. ¿Quién te metió ese ID en la cabeza? La PlayStation 2, por más que esté chipeada, te decía la hora. Era una función normal de la consola. ¿Puedo saltar acá? ¡Oh! Tú lo jugarás al Parasite B2 todo a su debido momento, llegador. Todo a su debido momento. Y si venías acá con el coso de Poseidon y podías nadar, ¿qué pasaba? Podías explorar un lugar que... Nadie sabía eso. Te metías acá abajo y hay un montón de cofres ahí con orbes. Acá no hay nada, no sé para qué puedo nadar. Bueno. Pará que no puedo leer el chat y jugar al mismo tiempo. Lo siento. ¡Uh! ¡Los mandé a volar! ¡Toma! Sí, en vivo. ¿Por qué no se muere, hombre? ¡Es macizo! ¡Mirá! ¡Le estoy pegando! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Dios mío! ¿Cuál fue el juego que más viciaste en PlayStation 2? ¿En PlayStation 2 el que más jugué? Hubo varios. No te sabría decir uno que le di muchas, muchas horas. No sabría decirte. Lamentablemente. ¿Tú lo jugaste alguna vez en algún juego de Ape Escape? No, lo he visto, pero no. Nunca tuve la oportunidad de probarlo. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Toma! no la munición casi casi destruyó de las balas de magnum hola tulio patulio como está que tal ignacio todo tranquilo por acá tulio se me congeló la pantalla por un rato bueno pero ahora o cuando puse la pantalla en negra esto lo voy a agarrar no sé por aquí pero bueno el pescador a ver le voy a romper todos los cositos al pescador espero no olvidarme nada aunque no es si te olvidas de un cofre no pasa nada porque al fin y al cabo siempre completas todas las armas y todas las habilidades o sea la magia y todas las cosas mira como voy a hacer esto me puedo tirar por acá creo que no a este muchacho lo pulveriza lo pulveriza que tal dog shadow oh por dios tratamiento de conducto ah es cierto que esto se puede levantar a ver un momento denme un segundo que estamos haciendo acá una charla entre minotauro y profesor toma moriste 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 acá nuevamente moriste moriste los orbes chicos los orbes los más importantes de todos yupi no el tulio para tampoco para tanto me gusta porque estos al menos no se pueden defender no como los cornudos más adelante el tratamiento de conducto no tulio lo revienta contra el suelo che como se sostiene esto ahora que me lo estoy viendo esto no tiene o sea esto está desafiando las leyes de la física si vos te parás acá esto vendría abajo en realidad más si estás tirando si estás rotando un minotauro a ver ese cofre no lo agarro el otro no lo agarro porque tengo la vida llena no que dije ay tulio eres un genio para vos cual es el mejor god of war de toda la saga y no se hombre no les sabría decir es cuestión de cada uno inspección de tracto digestivo a ver a estos se envían re valientes fíjate como fíjate como podían pasar las rejas eran bastante estaban bastante separadas tomá 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 oh por dios esto me haría si dejo que me golpeen me destruyen la cara oh dios se está volando what ay no me toques que pasa what what vení oh no los orbes jajaja que paso porque si me persigue la desgracia cada juego que juego me pasan cosas raras hombre tranquilo muchacho ahí voy con vos dame un segundo que ahí voy con vos pero no quiero que se caiga no te caigas quiero los orbes rojos tomá ahí oh yo quería los orbes rojos mira todos los que te dan no yo quería los orbes oh porque me persigue la desgracia hombre porque me persigue la desgracia che vos está bien flaco estás bien oh porque loco yo solo quería los orbes rojos the pipe la pipa hola D y B como te va hola a todos como les va chicos bienvenidos a Ana a través de la puerta puedes ver el puente que lleva Atenas pero la puerta está dañada beyond repair it will never function again no funcionará nunca más hay más de un camino para llegar al puente papapipapu papapapipapapipapipapipapipapipapipapu que mala suerte que tengo hombre con los orbes rojos ¿por qué me persigue la desgracia? ay este cofre negro y rojo a ver ay tengo un pixel me falta un pixel verde ah no era un mal funcionamiento del coso bueno acá no creo que me jodan por los pezones piselados de la medusa espero que no creería que no pero bueno lo dejo no creo que molesto supongo pam 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 51 minutos bien a ver a ver a ver a ver acá hay una cosa interesante en ese momento Kratos levantó una piedra y le tiró contra el contra la puerta contra la reja a ver se sigue huyendo acá en la mano de Kratos si fíjate fíjate el dedo como se le se le rompe en la cinemática si bueno no creo que sea la gran cosa pero lo saco por la no creo pero bueno que se yo no tranquilo chicos tranquilo soy un profesional en la materia soy un profesional en la materia dios mío soy tan profesional que juego sin mirar en la pantalla ahora mismo estoy jugando a ciegas no sé si se dieron cuenta estoy jugando completamente a ciegas me olvidé de poner en el título blind una como ven warthru sería blind blind no tulio no te caigas eso se lo abrí no si bueno vamos a sacar la cinemática por las dudas Kratos soy yo Artenilla planchame la camisa jaja ay que genio lo saco en la cinemática por las dudas por las dudas solo por las monstras ah no Afrodita Kratos por favor no puedo hablar con este bloque negro mentirosa mentirosa ah la imaginación de acá ahora está apareciendo apareciendo que estoy diciendo una serpiente gigante que escupe fuego la serpiente del Resident Evil 1 imagínense eso bueno Medusa me recao toda la la historia mentirosa que esta Afrodita ay hazla tuyo y yo te voy a dar su poder si está está bastante lejos toma a ver podré levantarla oh por dios la levanté moriste ay no no rebota que pena porque si fuera una de las normal rebotaría que le pasa a este cofre le falta textura ah no está perfecto encontró un cofre perfectamente bien me quitó toda la vida hombre me quitó más de la mitad de la vida me quitó hola ¿dónde estás? ahí está Dios mío toma bueno me huye por un momento toma por cierto nadie me dijo Tulio podés subir las espadas ya puedo subir las espadas ah no ah si ya puedo y nadie me dice nada pero chicos ustedes están acá como copilotos vamos estén atentos por favor a ver oh ya tengo la furia de los dioses otra vez me quitó toda la vida ah ah hoy no funciona tampoco no funciona de seguro por ser por ser por ser un personaje ahí oh loco que miedo hay hay que agarré rotate rotate de lef analogist to match de pater display above medusahead papum papum el quiropráctico Kratos bro del directo del directo cuidad hold patata y matalos a todos vení para acá toma uy que paso muchachos tengo magia infinita por cierto a ver no esto es una porquería a ver que 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 márense hombre creo que si tengo magia infinita solo tengo que abrir el cofre para muchachos podemos hablar para necesito hacer un tratamiento de conducto necesito vida cabezazo vení para acá pa que dices estoy hablando no te entiendo nada señora por favor cállese estoy peleando contra un montón de minotauros para a ver un momento para en serio tengo magia infinita creo que si si tengo magia infinita hombre pero me he sido engañado chicos apúrense tienen que estar avivados tenía la cabeza que estaba cortada chicos por favor tienen que estar ahí ahí atentos a ver a ver a ver a ver perfecto no no para no para de la hora kratot no muchachos que hacemos acá oh no tentación acá quiero hacer tentación mira tentación 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 jajaja 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 ay que divertido toma vos morite la pipa tulio la pipa perfecto muchachos lo hemos conseguido somos los números unos del mundo entero flaco estás bien que buena agarre que tiene este muchacho en la serie realmente no tenía ni idea de que acá había un cofre sabía lo del cofre ese de ahí pero no este de acá y ahora falta que haya uno más oculto viste más arriba que esté por ejemplo acá arriba haya otro más pero no creo hola tulio que tal estereopat como te va todo a su tiempo muchachos no me pidan que suba todo porque me muero bien ahí si y acá atrás también no acá no o si no creo que no pero igual lo voy a tirar porque tengo ganas ah si tulio que estás haciendo con tu vida me estás haciendo todo mal buenas noches tulio tardo tardé pero seguro tarde pero seguro como te encuentras dejando de lado la estúpida cuarentena eh todo tranquilo dejando de lado la cuarentena eh igual que siempre toma toma me sale bien la interpretación de kratos no oh demonios no quería saltar sabía que no iba a llegar no iba a llegar tal vez si lo vuelvo a intentar si llegue creo que no 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 llego no llego no tulio what are you doing uy que susto por dios hay veces me olio que soy muy bueno jugando ahí voy ahí voy ahí voy donde está la camisa ay que cosa che que cosa eh acá hay un copra pero los otros allá como los agarro puedo saltar de ese lado creo que tenía que saltar de otro lado would you like to save the game yes fuah desde allá que no guardo la partida dios mío ah bueno la vida la voy a guardar por el momento llego allá saltando creo que no che creo que no llego o si llego creo que no creo que más arriba hay una parte donde podés saltar desde más arriba si no vuelvo para atrás no hay ningún problema oh loco esta ballesta si a Kratos le costaba ¿cuántos hombres necesitaban? hay un par de hombres para activar la ballesta oh ah oh dios mío ahí está detesto que hagan eso de que vos estés atacando y uno ahí de la nada uno de la nada aparece dándote un salto doble me van a agarrar contra para esto degenerado vuelen mis hijos queridos vuelen ¿qué pasó hombre? tentación menos mal que deje el cofre de vida arriba dos más oh loco voy re mal aún no agarré ninguna pluma ¿qué sucede conmigo? hola bien a ver acá arriba puedo ir y creo desde acá puedo saltar para allá chicos 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 tranquilícense tranquilícense vamos a hablarlo vamos a discutirlo como personas civilizadas como personas civilizadas gracias a dios que la hitbox y la espada es gigante es un lavarropa es una heladera horizontalmente hay alguien más uy por dios ¿me puedo parar acá arriba? ¡yupi! me puedo parar acá arriba ah era esto no había tanto de todas formas me daban mal me daban mal los ciclopes la verdad y los perdí se me cayeron por el vacío ¿quién lo hubiese imaginado? pero che siempre me pasa pero ¿qué te pasa Tulio? por favor 250.000 años de experiencia y sigas haciendo las mismas cagadas pero pero Kratos vos me estás tomando el pelo por favor ahí está hola ¿qué tal? oh 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 todo el rato ahí ¿sabías que si lo golpea eso de engranaje se rompe y aparece un cofre? qué poder de pies debido a el grato hacer salto del aire ¿no? por supuesto ahí ¡fuah! ah el ciclope sin pene los ciclopes no tienen pene en este juego porque el creador dijo que no vamos a guardar la partida nuevamente llevo una hora y ocho minutos grabando vamos viento en popa bueno los cofres ya se los agarramos tengo que abrir esa puerta ahí y estamos mira la luna ya ¿sabían que Estados Unidos y Rusia en 1924 firmaron un acuerdo para no destruir la luna? no sé si es verdad o mentira pero es gracioso porque es 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 estúpido ¿entendés? es como diciendo ¿qué tan qué tan tonto tenés que ser para llegar a pensar eso si es verdad es muy gracioso bueno acá se pueden morir solo pero quiero matarlo oye si es de Playstation 2 ¿por qué arriba sale un mando de Playstation 3? loco por favor el mando lo puse yo da igual pude haber puesto uno de cualquiera pude haber puesto uno de Gamecube si querías soltame de generado ¿qué tal José? ¿cómo te va? maldita sea ¿por qué no agregaron el coso para bajar más rápido hola ¿sabés qué? ¿a vos te voy a agarrar? toma te presento la pared ¡eh! loco ¡qué susto! el otro está viniendo chicos ¿qué tal? ¿cómo andás? le callé el trasero el trasero no viviente del otro ¡ay! al fin he llegado al suelo tranquilo 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 ¡no! ¡no! ¡ay! ¡dios mío! ¡fua! le hice todo el combo a ver ¿acá hay algo? acá atrás tengo muchas ganas de tirarme tengo mucho interés tengo muchas ganas de tirarme no lo voy a hacer porque primero lo primero vamos a hacerle un masaje al hombre a esta estatua ¡ay! ¡qué contracción! ¡dios mío! ¿qué tal Kratos? ¡oh! ahí está Kratos Silvalva ¿cómo te va? duro contra el muro ¿qué tal Lucas? ¿cómo te va? casi destruyendo el almoh sí están re loco la gente es estúpida ¡oh! dios mío ahí todo el el pezón poligonal se le ve ¿no hay nada acá? ¿en serio? no hay nada a ver te juro no hay nada acá es que ¡no! si hay nada si hay nada me caigo me muero oh por dios qué susto por dios qué susto puede que haya algo allá ¿acá me puedo tirar? hay algunas partes donde te podés tirar o así y otras partes donde hay pared invisibles es raro meh vamos a dejarla ahí ¡oh oh! para, para, para ¿qué pasó? estaba parado en el borde hombre mirá loco no te hice nada y ya me quitaste toda la vida oh buenísimo me encanta esa habilidad hombre ¿por qué no la he usado? ¿por qué no la he usado antes? es muy buena ¿qué tal Brandon? ahora sos miembro oficial del canal de Tulio Batulio de plata bienvenido a la familia ultra me hiper Tulio Batulio re bienvenido ¡oleo! ¡pabum! ¡pabum! soy un ventilador eléctrico ¡yupi! no es lo peor que puede hacer contra la meusa pelea en el aire ¡toma! ¡ah! ¡ah! ¡hombre! la otra me dio más más horrible ¿qué pasó? a ver, a ver, a ver mira ese tipo ahí estoy esperando que me vengan a pasar a buscar ¡ah! ¡hombre! ¡wow! impresionante hombre, esa técnica es gloriosa y no la he usado nunca ¡ah! ¡uy! le reventé la cara contra contra su amigo ¿sabes qué? vamos a usar esto que lo tengo ahí de adorno a ver, a ver, a ver a ver ¡sí! ¡yupi! ¡turro tutututum! ¡turro tutututum! ¡jeje! ¡es genial, hombre! ¡es genial! ¿por qué no lo sé antes? ¡es muy bueno! ¡me muero! ¡me muero! ¡turro tutututum! ¡turro tutututum! ¡turro tutututum! ¡pará, hombre! ¡que estamos discutiendo! ¡hombre! ¿me podré tirar por allá? ¿por qué tengo la necesidad de tirarme de lugares altos? debe ser algún trastorno ¡toma! ¿podré saltar por acá? tengo muchas ganas tengo mucho interés ¡ay, quiero saltar! ¡rompete! gracias tío sweet a ver vamos a hacer acá algo que debería haber hecho hace mucho tiempo ¡bué, loco! me reventaron la cabeza por favor que falta de respeto ¡hey! ¡hola! 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 vengan, estoy acá ¿qué están haciendo? ¡ah! ¡oh, oh, oh! ¡ás bajado! ¡oh, oh, oh! vengan acá ¡hombre! estoy acá vengan acá Vamos a hacer tentación 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 No, ese le salió el Uh, loco Hay un frame donde no te puede defender Lamentablemente hay un punto Hay un punto donde no te puede defender Y estos tipos te pegan igual Por eso tenés que tener mucho cuidado Cuando Uh, lo mandé a volar Munición activada Toma ¿Me pegaron? Ahí sí ¿Ves? ¿Me pueden matar estos tipos tranquilamente? A ver, tranquilo tú Tranquilo tú, Julio ¿Viste cómo se levantó? Incluso Estándolo Incluso le estábamos reventando Contra Contra El suelo Y se levantó Vamos a bajar Acá no había un cofre De vida No No Acá dejé un cofre Ay, gracias Julio Del pasado Se quedó la pierna Y se murió Dale con el soldado Dale con el soldado Es verdad Imaginate Kratos en una lucha libre Agarra a los demás competidores Y los revienta Agarra a los propios espectadores Del público Y los tira contra los demás A ver Ahora sí En cualquier momento Me pueden reventar Hombre Decir que Aunque mueras En este juego Podés empezar tranquilamente De cualquier punto A ver Vengan, vengan Dale No les tengo miedo Tomá 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 Uh Mirá toda la sangre que sale Uh El otro no quiso El otro El otro no quiso vivir más Pará A ver Tengo una mala experiencia Con Con los soldados Esto que ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Che, muete Dejame pasar ¿No ve que lo quiero matar? Morite 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 ¿Habrá quedado vivo El que saltó? ¿El que se suicidó? ¿El que se tiró al vacío? Porque esos forros Son los que más problemas Te dan después Pero Che A vos A vos te sale A mí no El otro Me está Me está Rebanando Tomá 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 Puedo repartir Para los dos No tengo problema No tengo ningún problema No soy No discrimino a nadie ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Salí de acá! En cambio Retiro lo dicho ¡Otra vez! ¡Suéltame Degenerado! ¡Puta a mí! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¿Te dolía la cosa? Bueno No te doy el bagas El tiempo se tiró Dios mío Dios mío Me persigue un degenerado Por detrás ¡Oh! ¡Mirá dónde eres! ¡Oh! ¡Le estoy reventando El pecho a patadas! ¡Oh Dios! ¡Mirá ahí! ¡Vení! ¡Toma! Todos tus problemas Fueron solucionados ¡Oh loco! ¡No paran de venir el mío! ¡Ay Dios! ¡Me va a matar! Soy una bailarina Profesional Un duelo a patadas ¡Mirá las hitbox! ¡Las hitbox! ¡Las patas llegan Más allá del límite De la imaginación humana! ¡Por esto! ¡Le tenían miedo A los dioses por esto! ¡Mirá! ¡Las terribles patadas Que metía Krato! ¡Ay Dios mío! ¡Qué gracioso! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué gracioso! ¡Por Dios! ¡Y la virgen! ¡Chupi! Voy a abrir esto ya Porque me estoy muriendo ¿Está bien Che? ¿Están bien? Algo está detrás De la puerta Pero no puedo Pero parece But it seems to be reforzada Parece que está reforzada Debe haber alguna Otra forma de romperla Hola chicos ¿Cómo le va? Soy Joe Krato Y en este capítulo Vamos a instalar El Abbas El antivirus Más bizarro de todo Que te manda Te manda advertencias Diciéndote ¿Sabías que El año pasado 25 millones de equipos Fueron encontrados Con un millón de virus? Así que tenés que comprar Nuestro paquete de refuerzos En esta parte Lo que hice Fue matarlos desde lejos Pero lo que voy a hacer Es esperar Es esperar que se acerquen mucho Y matarlos Más de cerca Voy a desperdiciar Esos suculentos orbes rojos Listo Quería los suculentos orbes rojos Quédense ahí Quédense ahí Al menos uno puedo matar ¿Qué tal? Gary ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Paletex? Ay Dios mío ¿Quién es ese sujeto? Tomá 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 Hola Muy buenas noches Tulio Gente Los saludos del mundo De la cuarentena ¿Qué tal? Paletex ¿Cómo te va? Por favor Decime que vos Es la Paletex Y espero no estar Confundiéndome con otro Si no Me voy a quedar En ridículo ¿Acá era? No Sí Creo que era Era acá Creo que sí Era acá Ahora también Es técnico De computadora Por supuesto Hombre La técnica De God of War Es dar vueltitas Al fin Atravesé esto Uy mirá Se ve ahí Las patas de Aedes Debajo del cuso La pipa Tulio La gente que no sabía Que estas cositas Te van a orbes Kratos Soy yo Para Acá no aparece Alguien con tetas A ver Momento Quiero ver si tiene tetas Eh sí Se le ven Sí Se le ven Oh no No tengas miedo Kratos Soy solo una ilusión Oh no Pero che Esta gente Por Dios Pará Que está haciendo spam Dios mío Gente que no aprende Ahí está Le tocó El coso Le estaba tomando El pulso Y se sentía muy mal Así que desaparecía El camino Atenas Tú le autorizaste un cofre Un cofre rojo Voy a tratar de De no siempre confiar En la palabra De los espectadores Porque sé que La mayoría O no saben O no saben O lo hacen a propósito Para que pierda tiempo Pero Voy a volver a revisar Acá arriba no había nada Esto ya lo resolví Yupi Y acá creo que no hay nada Más Si mal no me equivoco Creo que no No me olvide Ningún otro cofre Me encanta Vieron Ahí Loco Así tienen que bajar La escalera Creo que no me olvide De nada Miagres Con el pelo de lava Hay un pequeño problema Con algunas texturas Pero no pasa nada Si yo toco acá Restarto de checkpoint Vuelvo acá ¿No? Sí, perfecto Tienes que saltar Frente a esa escalera Un cofre con orbe rojo En la última escalera Que te pasaste La última escalera Que me pasé Un cofre con orbe rojo Esta es la última escalera Que tengo que saltar Acá atrás Acá ¿What? Acá arriba tal vez O sea Saltar de acá Hasta allá ¡Oh! Muy bien Hombre Excelente 10 puntos para Grifindor 10 puntos para Luis Altavarín Alternativo Te voy a decir ¿Cómo te va? 10 puntos para Grifindor Muy bien, hombre El único que está prestando atención Todos los demás Están haciendo nada Muy bien Muy, muy bien Veo gente muerta Buenas tardes Tulio para Tulio ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá el suelo Ahí todo El suelo Ahí todo de vidrio El suelo Esto es inútil Ir para acá Pero bueno Puedo agarrar El cofre Que está acá Pero después Tengo que goler Todo para allá Kratos Las puertas Están cerradas Así que no rompan Los quinotos La gran técnica De rogar en el suelo Nooo Murieron todos A ver Creo que acá El último El próximo Checkway Está re lejos Así que voy a No, creo que podría Sí Creo que podría Sí Esto lo puedo matar Así Bueno ¿What? Ah, loco ¿Qué es eso? La onda expansiva Llega más allá De los límites De la imaginación Humana A ver Tengo que reventar La cabeza Como Como buen Sabanitán Oh, no Ahí está Tomá 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 Por Dios Que duro Que es Oh Ahí escuché El Basta Por favor Moriste A estos los quiero matar Cuando dejen De tirar orbes Ahí empiezo A congelar Listo ¡Ay, rápido Tuve el cofre! ¡Ah, re poquitos Orbes me dio! ¡Moriste! Uy, el otro Apareció desde la nada Dijo ¡Ah! Malgantado Malgastado Malgastado Por Dios ¿Cómo me van a traducir Malgastado? ¡Ja, ja! No me diste Cuando me dejen De dar orbes Los dejo Me matar Así Ah, listo Observa Kratos El poder De Afrodita Por Dios Vení Vení Yujú Yujú Vení 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 Quedate ahí Por favor No te muevas Que estamos Haciendo Experimentos Excelentópolis Bueno A ver Acá Podés voler Si no sé Te olvidaste De algo Chicos ¿Qué les pasa? Ah, nací Una coreografía Esa sí Una hana Meterme Esa flecha Estas eran las casas De estos tipos Eran Eran Re pequeñas Y no tenían Nada dentro O sea O era un mercado Esto No sé Pero Che Calmate ¿No ves que estamos En medio De un directo Y vos acá Apuntándome Con un arco Y una flecha Me encanta Encontrar el cofre Ay, corran por su vida Flaco No tenés la hora No te sobra una moneda Tomá A ver ¿Desde cuándo? ¿Cuándo va a retirar Pluma? ¿Puedo hacer que Medusa Se mita acá adentro? Oh Te están matando Rotototototototototototototototototototo Rototototototototototototototototototototototototototototie A ver Vení Vení Eh, locos Están Están Qué buenos compañeros, por Dios ¡Ay, por Dios, estoy volando! Podría matarlo para Resionar la magia Me clavaron Dos flechas en las rodillas Decapita la medusa Para conseguir orbes mágicos Hola, qué tal El cartero ¿Y esta partecita acá? Acá juegan los chicos ¡Ay, detrás del arbusto! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Por Dios! No sé si lo acaban de ver ¿Cómo se rebugió Kratos? ¡Oh, por Dios! ¿Por qué siempre me conocen estas cosas? Parece que está haciendo mil millones de flexiones De... De coso De... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! El único arbolito que está en la plaza ¡Tuputum tempon! ¡Tuputum pun tempon! ¡Uh, qué bien que me la clavo! ¡Oh, por Dios! ¡Al fin! ¡Vida! A partir de ahora voy a matar a... ¡Oh, se murió! No quiso vivir más Hola, ¿cómo te va? El universo me pide a gritos Que haga una serie de cazadores de bugs ¡Dios mío, hombre! ¡En serio! ¿Cómo es posible? Siempre me pasa algo raro Esta no es la cajita Eh, ¿a quién tiró una flecha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! Justo le clavó una flecha Hola, ¿qué tal? Patatam Tintom Patatantantantantom Para Que haya alguna gente Hombre Por favor Eh... Acá Pull ups ¿Cómo se podrían decir? ¿Flexiones de brazo? ¿En español? Ay, qué exagerado Solo un dios está azotando toda tu ciudad Yo cuando era chiquito También los dios se hacían eso Sacra clean Oh, qué bien que... Esta no es, ¿no? Todavía no ¿Dónde está esa caja? ¡No, Tulio! ¡Era esa! ¡Oh! Subí de nivel Justo Pa-pa-pin Pam-pam-pam Pa-pa-pin-pam-pam ¿Puedo mejorar la spada? ¡Oh! Muy bien, señores E-K-E-L Está atento Me gusta que la gente Esté atenta Atenta Porque así no me desperdicio nada ¡Fua! Mirá lo que tenemos Una de las habilidades más Más inútiles de todas Porque cada vez que lo uso Me quitan vida o me mata O me sale mal y me mata Clac-claclen Clen-clon Clac-claclen-clon Clen-clon Clac-claclen Hay un Minotauro allá ¿Qué onda? ¡No! ¡No! Ahí está ¡Papum! Hay un Minotauro allá abajo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hola, vení, vení, vení Estoy acá Estoy acá ¿Qué? Vení, necesito tu vida Gracias ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué bueno que hay gente acá Que me ayuda ¡Qué divertido! A ver Ahí estamos Ahora sí ¡Tomá! ¡Tomá! No quiero hacer Tratamiento de conducto Necesito los orbes rojos ¡Dom, dam, 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 dam! ¡Hola! Acá no hay nada Acá no hay nada Acá no entré Acá este creo que es largo Sí, acá hay dos cofres Giselle Mirá Che, ¿y las plumas del fénix? ¿Qué onda? Cuidado, Tulio Cuidado, Tulio Bien Buenísimo Acá Este Para, 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 para Que tengo miedo No quiero perder ese Cajoncito ahí ¡Vamos! ¡Vení! ¡Oh, por Dios! ¡No, el árbol! ¡Me atrapó! ¡Uy! Desapareció ¿Qué es este árbol de acá, hombre? Acá nadie lo sabía Pero hay un súper secreto Vos te parás acá Acá, así Encontrar dos cofres Parece como si se pudiera subir Bueno, no sé Creo que no En la fosa de las Marianas Tranquilo, Tulio Tranquilo ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? A ver si con una flecha me destruye la caja Me muero ¿Qué pasa? ¿Por qué siento como que si Tengo un imán en las patas? Ahí está A ver ¿Por qué? Me cuesta tanto saltar ¡Ahí está! ¡Yupi! Por 90 orbes Pero bueno Serán 90 orbes Creo que no son ni 90 No eran 90 ¡Ahora sí! ¡Morite! Todos recordaremos el sacrificio de esa noble caja ¿Qué pasó acá? ¡Piti-din-tim-pom! ¡Piti-din-pom-tim-pom! ¡Piti-din-pom-tim-pom! ¡Morite! ¿Hay nada más acá? Parece como si me salió un ojito ¡Ay! ¿What? ¡Ah! ¡Claro! Ya me parecía raro Le estaba pegando algo de aquel lado Digo, hombre ¿Cómo es posible? ¿La verdad no hay nada más por acá? Creo que no Un orbe Dos orbes Cada pequeño orbe cuenta, chicos Todo tranquilo de Dark Todo en orden ¡Papapim! ¡Oh! ¡Por Dios! Rayo, rayo, rayito Rayo, rayo ¡Ay! El poema de Zeus A ver Kratos, por favor Controlate ¡Ah! Ahí realmente no podré subir Parece como que si se pudiera romper eso ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Bum! Esto parece como si se pudiera romper Y hay algo de acá atrás Es como que si Hay algo de acá atrás Hombre Estoy 100% seguro De que acá atrás Hay algo ¡Bum! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Kratos! ¡Kratos! ¿Qué pasó? A ver, pará Vamos a hacerlo Con más impulso todavía Ahí ¡Pum! Dios mío Es muy bizarro esto A ver, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Así De espalda Qué bizarro Qué bizarro Siempre encuentro Alguna cosa rara A este juego A todos los juegos Siempre me pasan Cosas raras Ya está Ya estamos Esta sí se puede romper No Tampoco se puede romper ¿Cuál es la que se puede romper? Sabía que una se podía romper ¿En serio no se puede romper esa? Creería que sí, hombre Me picó la curiosidad Tiene toda la pinta Como si se pudiera romper No ¿Por qué siempre pienso Que algunas cosas Se pueden romper Y otras no? Tiene que vibrar la pantalla Para que esté Para que como Que esté surgiendo Efecto el daño Bueno, vamos a seguir No importa Che Llevo como dos horas Creo Una hora y 46 minutos Una hora y 46 minutos De directo Y Ya llegué a esta parte No está mal Me recuerda A las veces A las que Yo emanecié En la hamaca En mi casa Casi me la falta Recuerdo Viste Cuando te estás Quería darle La vuelta al mundo Oh Y este cosito No lo había visto nunca Todos los días Aprende algo nuevo Mirá Sabía que acá adentro Hay un cofre Mentira Sabía que esto Se puede romper Oh Por Dios ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Algunas puertas Sí Otras puertas No Se pueden romper Esta sí Esta sí Este sí Se puede romper Este de acá también Por favor Me lo está diciendo A grito Me dice Rompeme Te lo suplico Es que algunas puertas Algunas cosas No tienen No te vas a enterar Nunca Si se puede romper Bueno A ver si me oliga Algo rápidamente Eh Ahí no Ahí no Ahí no Acá no Acá no Perfecto Ey Esa puerta ahí Si se puede romper Pero pará Hombre ¿Por qué matás A estas pobres Humildes personas? ¿Por qué sos Tan mala persona? Hombre Cíclope Inmundo Asqueroso Tengo que tener cuidado Hombre Si quieren Si se ponen Todas debajo De las panzas Del Cíclope Como no se van a morir Oh, what? ¿Qué pasó? Oh, eso no lo vi Que lo hiciera Nunca Que buena fortuna Que tengo Hay un montón De gente Que puede Darme Subida Permiso Tenés la hora Si Son las 8 Romanas De De la noche No Para esto es Grecia Siempre me pasa lo mismo Es que son idénticos Ahora sí Vení por acá Tomá Creo que matarlos Normalmente Te da más orden O sea Matarlos A espadas Creo que es hora De usar Mi poder Secreto Bueno, casi me revienta Todavía no termino La pelea A la que la música Siga La gente se pone En el medio Hombre No es mi culpa Ey, rompí la puerta Que estaba De ese costado Morite Por favor Morite Al fin ¿What? Ah, ahí está Mira Esa cosa es ultra importante No hay que romperla ¿What? 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 Nunca había venido acá Otro cofre Que nunca había agarrado La pipa Tulio Estaría bueno Ay, pará Acá se puede trepar Acá pinta Como si se pudiera trepar Pero bueno Estaría bueno Hacer un video Con cada cofre rojo O sea Absolutamente Todos los cofres rojos Sin discriminación Hola ¿Se puede romper Esta estatua? Creo que no Porque si no La pantalla rebotaría Pará, hombre Que estoy tratando De romper un cofre De encontrar un cofre Y no romperlo Ah, acá está Qué curioso A ver Acá puedo hacer eso Que hice en la Que hice en la serie Ay, déjame hacerlo Ahí está Sí Yupi Buenísimo No Quiero Vamos a dejar A esta gente Que siga corriendo Ahí Espera Debo conocer Tus partes íntimas Tomá No hay nada Tomá Acá sí hay un cofre Bueno El próximo punto De guardado Lo dejo hasta ahí Pero no sé dónde está Pa, pa, pam Pi, pi, pim Pam, pam, pam Hay un cofre Vamos a usar El de la magia A ver Me estoy oliendo Alguna Seguro No ¿Por qué la gente Corre de Kratos Acá se teletransportó La mujer Acá hay algo Qué raro Hay algunos lugares Que me parecen Súper normales Y parece como que Nunca hubiese estado acá Acá no hay nada Mira el piso Está ultra Mira, hiper Encerado Está tan encerado Que Puedes ver Hasta tus propios sentimientos Acá tenía que saltar E ir para abajo No, no es necesario Acá sí me puedo tirar Stay away Me dice Me acabo de tirar Por el patio Hombre Qué espera esta mujer Que haga Cómo saltó O sea La mujer esta Pedió un salto Acá Está impresionante Atacar Esto le cuesta What Hay en el cinemátic Acá I know Who you are I know What you have done Monster Wait Stay back Wait Wait Stay away No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Nada que ver Viste El cuerpo ya está Ahí abajo En realidad Tranquilamente Lo puedes salvar Pero Cualquier persona Normal Ah No hay nada Pensé que había Acaba unos cofres En los costados No hay nada Bueno Vamos a dar la partida Hasta acá Uy No te caigas Túlio Por favor Acá están los cofres Los cofres ocultos Vamos a dejar la partida Hasta acá Y seguiré En otro directo No sé si mañana Pero En otro momento A ver Qué hora es Uy Deben ser como La Die de la noche Ya A ver Reviso la hora Del emulador Ah 9 y 38 Eh No está mal 2 de mayo ¿Qué? ¿What? A ver No El reloj está mal Ah Está bien Bueno gente Lo dejo hasta acá Gracias a todos por ver Cuídense mucho Pasen la regga Bombis 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 No se olviden Mandarle un saludo A mi amigo Antonio Y nada Nos vemos en la siguiente parte God of War En modo Dios Que hasta el momento Vieron que no es la gran cosa Es muy similar Así que nada Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Jugándolo Así que bueno There is a key In her pocket Will you take it? You take the key The woman is dead Creo que en español Decía está muerta Bueno gente Nos vemos Cuídense mucho Pásen la regga Bien A ver Vamos Vamos Una vez más Que quede para la posteridad Vamos Una vez más Si Perfecto Vamos gente Buenas noches Pa Pásen la regga Pásen la regga Pásen la regga Pásen la regga